Es un programa que ya está pronto, es decir, en estos días vamos a estar ya presentándolo formalmente. Justamente hoy estamos cerrando un mes de actividades que va a ser muy, muy intenso por la cantidad de actividades que hay, por la cantidad de instituciones de la cultura que se suman y además por el nivel, porque vamos a tener el ballet nacional, vamos a tener la Orquesta Nacional del Sodre, vamos a estar presentando una obra de artistas peruanos en el FIDAE, en el Festival Internacional de Artes Escénicas, vamos a estar presentando nuestra sinfónica el 25 de agosto, vamos a estar haciendo un par de presentaciones de libros importantes, es decir, vamos a tener actividades para jóvenes en el teatro y en la biblioteca, vamos a estar inaugurando exposiciones de artistas floridenses de plástico y fotógrafos, es decir, vamos a tener actividades que vinculan a la danza, es decir, en fin, va a ser un programa enorme por la cantidad, digo, de instituciones que participan, vamos a tener al CAEFA, vamos a tener al Museo Histórico que va a estar recibiendo un informe del Batallón Zarandí, es decir, un acto protocolar importante, en fin, vamos a tener una actividad muy intensa con picos altos, como dije, el ballet nacional que viene el 8 de agosto y que va a estar ya hasta la entrada a la venta, se pueden conseguir en la intendencia por 450 pesos la platea baja y 400 la platea alta, eso va a ser un momento importante por el espectáculo que viene con una coreografía dirigido por Igor Yerba, es decir, venimos a tener actividad importante de carácter nacional y local.